Me siento fatal porque lo llevé con un veterinario nuevo, todo por mi ansia de que ya lo vacunaran, porque sentía que se pasaba lo de su vacuna, no lo llevé con el de siempre y ahora, oh mi pepino, nos dormimos y resulta que cuando despertamos pues cogea y no quiere ni caminar, vean donde se vino a meter a su bola. ¿Te duele mucho papi? No quiere ni caminar de tanto que le duele. Perdóname papi, ese infeliz veterinario no me contesta la llamada, yo le puse unas compresitas de agua con hielo, pero ¿qué te hizo la mami? ¿Te desgració? ¿Sí pepi? Perdóname papi, perdóname mi amor, perdóname mi vida, perdóname mi cielo, mi vida.